Mi nombre es Laia Vega Poyal, soy la responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de Xeus de Barcelona. Mi trabajo principalmente consiste en dar asistencia a los niños que están críticamente enfermos. Nuestro hospital, por como está organizado, da asistencia a estos niños en la fase posoperatoria principalmente. La mayor parte del tiempo de mi día a día en el hospital, lo que hago es atender a los niños que han ingresado en la UCI. Conjuntamente con la enfermería pediátrica de la unidad, pasamos visita, atendemos al paciente a nivel médico, pero también nos encargamos un poco de que la familia y el niño estén atendidos en todas las esferas. Tengo la posibilidad y la suerte de poder hacer todo el seguimiento del paciente, una vez desdado de alta de la UCI, y hacer un seguimiento más estrecho de su evolución y de sus cuidados. Además, en algunas ocasiones se me requiere la unidad neonatal para dar apoyo, para establecer un plan de actuación en los niños que son críticamente más graves. Formarme como intensivista pediátrica lo descubrí sobre la marcha mientras estaba haciendo la residencia aquí en Barcelona. Me di cuenta que eso era lo que más me interesaba. Y con la ayuda de mis tutores pude encaminar mis pasos a formarme en intensivos pediátricos y concretamente en intensivos cardíacos. Tuve la oportunidad de venir a trabajar al Hospital Universitario de Sheus gracias a que mi jefe, el doctor Abella, puso en marcha un programa de cirugía cardíaca pediátrica. Nosotros podemos ver rápidamente resultados en la calidad de vida del niño y ofrecerle unas expectativas de vida que posiblemente sin la intervención quirúrgica que hace el cirujano y sin nuestros cuidados posteriores no podría tener. La salud persona a persona nos va muy bien a nosotros como equipo y como hospital. En la atención pediátrica y sobre todo cuando están viviendo un momento tan crítico como es en un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, es muy importante personalizar la atención. Para nosotros eso es fácil porque tenemos una ratio médico-paciente y enfermero-paciente muy acortada. De hecho muchas veces es uno a uno. Con lo cual eso nos permite atender al máximo nivel a los pacientes pudiendo dar un trato más humano y atender otras necesidades que son importantes en una situación tan crítica. A mí al principio el estado de alarma me requirieron para transformarme en intensivista de adultos con lo que todo ello conlleva. A mí a nivel personal me ha influido mucho porque me he tenido que separar de mi hijo y de mi familia y luego encima he tenido que hacer la pretemporada de convertirme en intensivista de adultos. Trabajar para Quirión Salud me ha aportado muchas cosas. Me ha aportado autonomía y confianza que es lo que he sentido desde el minuto uno porque hay muy pocos centros que se dediquen a hacer cirugías cardíacas complejas y permitirle a sus intensivistas dedicarse en exclusiva a eso es rarísimo. Con lo cual soy una afortunada.